Una de las actividades comunes de los usuarios de Excel cuando trabajan con tablas es muchas veces crear tablas con filas intercaladas. Esto les permite cierto orden visual a la hora de trabajar. Sin embargo, cuando esto hay que hacerlo para tablas que ya están definidas y no tienen las filas intercaladas, podría convertirse en una actividad tremendamente tardada y muy tediosa. El día de hoy les voy a mostrar cómo crear tablas con filas en blanco intercaladas con y sin macros dentro de Microsoft Excel. Pues bien, como se los acabo de mencionar dentro de la introducción de este video, lo que vamos a tener que hacer es que nosotros con este archivo que tenemos en pantalla, que es el registro de algunos nombres de personas por ciudad y por país, nosotros tengamos que crear una fila adicional en blanco debajo de cada registro. Si nosotros hiciéramos esto de manera manual, pues obviamente nos tardaríamos mucho tiempo y dependiendo del tamaño de la tabla, pues bueno, va a ser el tiempo que nosotros nos vamos a tardar. En este caso yo tengo una tabla con 123 registros, con los nombres de las personas, sus países, como ya se los mencioné. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer manualmente? Si nosotros hiciéramos esto, tendríamos que seleccionar fila por fila, hacer clic derecho e insertar. Tal vez podríamos hacer nuevamente clic derecho o insertar. O para quienes manejan un poquito la parte de comandos, repetir la misma operación con F4. Selecciono acá abajo F4, F4 y F4 y así sucesivamente. Sin embargo, pues esto no va a resultar para nada productivo, sino que más bien nos va a hacer que las cosas, pues las hagamos de una manera lenta, las hagamos de una manera con muy, con mucho tiempo perdido dentro de ese tipo de operaciones que no nos van a generar nada de valor. Entonces habrá que buscar la forma de cómo hacer esto de manera muy rápida y sencilla. Vamos a ver un método que va a ser bastante básico y sencillo. Ese seguramente muchos de ustedes ya lo conocen y vamos a usar un código de Visual Basic en el caso de un método con macros que está bastante interesante y que es muy chiquitito y fácil de comprender. Entonces vayamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver el primer método que vamos a utilizar sin macros. ¿Qué es lo que voy a hacer? En la fila la voy a seleccionar toda y le voy a hacer clic derecho y vamos a darle insertar. Dentro de esta columna yo le voy a poner como título consecutivo. En los registros vamos a agregar un número 1 en el primer registro y a este le vamos dentro de la fila siguiente, le vamos a agregar la referencia más 1 para lograr los consecutivos así hasta el registro 122. Vamos a copiar la función, subo, copiamos todos los registros y entonces tenemos del 1 al 122 así 1 a 1 únicamente sumando la primera referencia más 1, la referencia de arriba más 1 y así sucesivamente. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder lograr que las filas en blanco las agreguemos de manera muy rápida? Voy a copiar estos valores, les voy a quitar la función, únicamente le doy copiar y también le vamos a dar pegar como valores dentro del mismo, dentro de la misma posición, lo hacemos y entonces estos mismos valores los voy a copiar, me voy a ir a la parte de abajo y los voy a pegar nuevamente del 1 al 122. ¿Cómo logramos que se inserte la fila debajo de cada una? Pues aquí el truco va a estar simplemente en ordenar los datos, al ordenarlos nosotros vamos a poder tener el 1 que tiene un registro que sería prácticamente esta fila con el 1 que no tiene registros y que va a ser nuestra fila intercalada dentro de Excel. Vamos a seleccionar entonces toda la tabla desde consecutivo hasta la parte baja con los registros que están en blanco, con el consecutivo en blanco que yo agregué. Vamos a ir a la ficha datos y dentro de la ficha datos nosotros tenemos este valor que dice ordenar y nosotros vamos a decirle aquí en la opción ordenar que nos ordene por consecutivo el origen de los datos va a ser valores de la celda y le vamos a decir que nos ordene de menor a mayor la información. Nosotros le damos aceptar y entonces la magia sucede, no necesitamos macros, vamos a tener nuestras filas en blanco. ¿Por qué? Porque lo que nos permitió esta opción es ordenar el 1 con el 1, 1 que tiene registros, una fila en blanco que no tiene registros y así sucesivamente el 2 con el 2, el 3 con registros, el 3 sin registros y así nosotros vamos a lograr de manera muy rápida y de manera automática las filas en blanco que nosotros queríamos sin necesidad de ir registro a registro, lo único que resta para nosotros tener nuestra tabla nuevamente correcto, podemos eliminar esta columna y listo, ya tenemos entonces nuestros datos con filas intercaladas y sin invertir tanto tiempo. Para insertar filas en blanco dentro de esta tabla haciendo el uso de macros, vamos a decirle que con el uso de macros porque en realidad nosotros vamos a utilizar para esto un código que es bastante chiquito y bastante fácil de comprender y de aplicar a cualquier tabla. Nosotros vamos a trabajar entonces con el editor de Visual Basic, lo vamos a agregar a uno de los módulos y entonces vamos a ver qué es lo que sucede al insertar nosotros nuestro código. Vamos a pulsar Alt más F11 para que nosotros podamos abrir esto que se llama editor de Visual Basic, al presionarlo vamos a tener aquí algunos módulos, yo en este módulo ya agregué el código que vamos a utilizar, ahorita lo único que va a restar es ejecutar la macro pero bueno yo se los voy a explicar línea por línea. Lo que coloqué aquí arriba es sub y el nombre de la macro, esta macro nosotros la vamos a encontrar como filas en blanco y nosotros vamos a utilizar algo que en Visual Basic se le llama bucle o ciclo y nosotros vamos a utilizar este que se llama do while. Esta línea que dice aquí do while not is empty active cell, lo que nos está diciendo es que se va a ejecutar la acción que nosotros determinemos mientras la celda activa no esté en blanco. Si nosotros al ejecutar la macro nosotros dentro de la celda activa vemos que es una celda que no tiene, que no está en blanco entonces va a ejecutar el siguiente código. ¿Qué es lo que va a hacer? A la celda activa le va a agregar o le va a insertar una fila que sería con esta instrucción que se llama entire row, lo va a insertar y entonces va a bajar dos posiciones para llegar a la siguiente fila. Si nuevamente la encuentra que no es blanco va a ejecutar la misma operación, va a agregar una fila y va a bajar dos posiciones para llegar a la siguiente fila y nuevamente así se va a repetir hasta que encuentre una celda que esté en blanco. Si encuentra una celda que esté en blanco entonces este ciclo o este bucle se va a detener en ese momento. Es por eso que si yo tengo una tabla que tenga 10, 15 o 20 registros o 100 mil registros me va a agregar exactamente el número de filas en blanco que yo necesito, ni una más ni una menos. ¿Por qué? Porque este bucle tiene unas instrucciones precisas, es un ciclo que se va a repetir con base en una condición y cuando ya no encuentre esa condición se va a detener, entonces no vamos a tener mayor problema. Voy a colocarme aquí en cualquier parte del código, ejecutamos la macro con F5, pulsamos y listo. Por lo que ustedes vieron apenas y parpadeó el cursor y vamos a ver qué fue lo que sucedió con nuestra tabla. Voy a cerrar el editor y entonces ustedes recordarán que la tabla tenía todos los registros juntos, pues vean con nosotros la macro aquí nosotros agregamos una fila después de cada uno de los registros. ¿Qué fue lo que sucedió? Recuerden que aquí yo tenía la celda activa, aquí en A2, aquí la tenía antes de que los registros se separaran pero aquí me agregó una fila sobre la parte de arriba en donde tal vez yo no la necesitaba, yo necesitaba que la celda activa estuviera aquí para que entonces agregara esta fila. ¿Qué es lo que hace la macro? Digamos ya explicándolo de manera gráfica, se coloca en esta, ve que esta es la celda activa, si no está en blanco me inserta esta fila, es decir esta, entonces baja dos posiciones para llegar al siguiente registro y entonces vuelve a ejecutar la misma comprobación, ve que esta no sea en blanco, me inserta la fila y baja nuevamente dos conceptos, dos filas para nuevamente seguir ejecutando esto. Con esta macro nosotros, con este ciclo podemos determinar los valores y agregar cuantas filas sean necesarias dentro de una tabla, vean que ya de manera muy rápida en un parpadear, en una fracción de segundo, pues nosotros vamos a tener todos, todos, todos los registros con las filas en blanco intercaladas. Entonces bien, ya les mostré dos métodos, uno bastante sencillo sin macros, otros, otro que también es, aunque no conozcan de código de Visual Basic, tal vez lo pueden ustedes aplicar o adaptar con el código que yo les voy a dejar aquí. Y bueno, pues esta es la forma en como el día de hoy yo les vine a explicar cómo podemos crear filas intercaladas sin invertir tanto tiempo. Esto tal vez con 122 registros se le ve una utilidad básica, mediana, pero imaginemos que eso ustedes lo necesitan hacer con una tabla de 100 mil registros, que créanme si lo hacen de manera manual van a tener muchos problemas, pero si no, pues bueno, con esta macro o con este método que yo les mostré hace un momento, lo vamos a realizar en cuestión de unos cuantos minutos y entonces pues vamos a lograr bastantes resultados, vamos a generar productividad pura y bueno, vamos a poder invertir tiempos en cosas mucho más importantes que en estar insertando filas de manera manual, tardándonos horas y horas dependiendo el número de registros que tengamos. Pues bien, espero que hayan llegado hasta esta parte de este vídeo, si es así les voy a agradecer mucho, déjenme aquí en la parte de abajo sus comentarios, si el vídeo les gustó, pues denle también me gusta y bueno, como siempre, pues ya saben que si es la primera vez que están en este canal, suscríbanse con el botoncito de la parte de acá abajo y pues esto es Microsoft Excel a todo nivel, les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo vídeo.